Senador Enrique Van Rizalbergue. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días o buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, como dicen nuestros carabineros. ¿Te parece bien, o no? Sí, está bien, está bien. Está bien. Aprovecho de darle y enviarle un cariñoso saludo a nuestros carabineros de Chile y a nuestra Fuerza Armada que nos ayudan, especialmente en la provincia de Arauco, a mantener la cosa un poco más ordenada y a tener un poco más de sensación de seguridad. En fin, pero esto fue por el buenos días, buenas tardes. Oiga, el estimado, bueno, como es la tónica en estas conversaciones con Radio La Ciudad, siempre le pido a un dirigente de la comuna que me acompañe telefónicamente. Y bueno, el día de hoy le pedí a nuestro querido amigo René Carrasco que pudiera estar acompañándome telefónicamente. Usted, don René, es presidente de la junta de, perdón, tesorero. De la junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda, de la comuna de Lebu, ¿cierto? Sí, perfecto. ¿Y nuestro presidente de la junta de vecinos tiene, oiga? La señorita Pamela Salgado. Le vamos a mandar un cariñoso saludo a la Pamela Salgado. Yo no sé por qué cuando coloqué hoy día presidente de Lebu me apareció. Pero tiene que haber sido Diosito que me lo puso usted en el camino. Ah, no, ya sé. Lo que pasa es que como hoy día nos vamos a reunir presencialmente en la tarde con la directiva, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una reunión a las 3 de la tarde. Claro. Como lo tenía yo como contacto a usted, es que le pedí que me acompañara a usted y no a la presidenta en este caso. Pero bueno, en la tarde vamos a hablar con ella. Oiga, don René, primero, una alegría. Y estoy muy agradecido de que usted me pueda estar acompañando hoy día en esta conversación. La aprovechamos a través suyo de mandar un cariñoso saludo a la presidenta y al resto de su directiva. Y adelantándonos un poco respecto a nuestra conversación de las 3 de la tarde presencialmente y bien luego. Cuéntenos, estimado René, cuál es más o menos el perfil de la Junta de Vecinos cuya directiva usted integra, cuántas personas, cuántas familias más o menos la ustedes representan, en qué sector están. Y después, no sé si le puede adelantar, desde el punto de vista suyo, cuáles son algunos de los requerimientos que como unidad vecinal tienen para ver de qué manera les puedo colaborar. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los auditores y a ustedes. Bueno, en realidad nosotros acá somos una Junta de Vecinos bastante numerosa. Aproximadamente tiene que haber unos 300 participantes de la Junta. Estamos de acá de la Río Seco, bajando al lado derecho hasta llegar a Francia. Y de ahí nos tiramos por la torre y se toma también el lado izquierdo de la Pedro Aguirre Cerda. Por lo tanto, es bastante extendida esta unidad vecinal. Tenemos acá nosotros una gran cantidad de adultos mayores, en donde me cuento yo también entre ellos. Y hay necesidades como en todas partes, hay mucho adulto mayor que vive solo, no tiene alguna capacidad para poder cubrir algunas de sus necesidades. Y nosotros de una u otra manera lo hemos estado apoyando. Tiempo atrás nosotros adquirimos alarmas comunitarias, los cuales fueron ellos los prioritarios beneficiarios de esta alarma. Aproximadamente 115 alarmas fueron instaladas en nuestra Junta de Vecinos, quedando otras por Curis. Y esa es más o menos nuestra... Estamos en el lugar central de aquí de la EU. Y eso sería más o menos en lo que consiste nuestra Junta de Vecinos. Perfecto. ¿Cuándo se adjudicaron las alarmas comunitarias? Las alarmas comunitarias se adjudicaron el año pasado, 2023. Y fueron también entregadas este mismo año, en el mes de marzo, abril, por ahí. El año pasado. El año pasado. El año pasado. Perfecto. Perfecto. Oiga, y rindieron adecuadamente ese fondo, ¿cierto? Terminaron la ejecución del proyecto, y el proyecto quedó debidamente rendido, en este caso en el gobierno regional, y por lo tanto ustedes han invitado para poder postular nuevamente al gobierno regional, ¿no? Claro, quedó todo perfecto. Se entregaron toda la información referida a los gastos, y postulamos después también a otro proyecto, que es el cual estamos en este momento, también adjudicamos. Tiene que ver con extintores, adquisición de extintores, 20 extintores, y 22 recargas de los extintores, que ya tenía nuestra junta de vecinos. Se le entregó a aquellas personas que tenían algún tipo de necesidad, donde no pueden ingresar a veces los carros bombas. A ellos se les ha entregado preferentemente. Faltan algunos, nuevamente, porque el recurso no era mucho. ¿Eso lo postularon el año pasado? Este año. No, este año es el 2024. Claro. Postularon el 2023 y entregaron... Ahora el 2024. Y entregaron, y entregaron 2024. Claro. Se están entregando ahora el 31. Tenemos nosotros la situación para entregar esos efectores con recarga y nuevos. 42. Súper. Han tenido buena mano. ¿Quién les ha colaborado en la formulación del proyecto? Sí, gracias a Dios. Se han ganado ya dos proyectos con nuestra gestión. Que comenzamos con Pamela el año 2022. 23. Y este año 2024 ya nos corresponde entregar a otras personas que se bancaron. Porque es bastante complicado, le diré yo, lidiar con este tipo de cosas. No tenemos sede donde reunirnos. Tenemos que pedir al sindicato número uno. Tenemos que pedir al club deportivo cultural. Y cuando se hacen las entregas de los regalos de Pascua, en nuestros lugares respectivos, mi casa, la casa de la presidenta. Y por ahí nosotros nos vamos cubriendo para que los vecinos tengan acceso también a la recepción de lo que la municipalidad les entrega para los niños. Perfecto. Oiga, y terreno para sede, ¿hay alguno que pudiera estar cerca o no? ¿O no hay disponibilidad de terrenos? Lo único que uno tiene que mirar aquí es las casas que pudieran estar. No creo que se pudieran adquirir, pero es muy difícil. Ya. Entonces nos contemos acá a las 3 de la tarde y nos vamos a conversar más respecto a ello. Efectivamente. Muy bien. Oiga, y en materia de adultos mayores, ¿han tenido algún contacto con, por ejemplo, con Cernatur? ¿O han tenido algún contacto con Cenama? Mire, con Cernatur nosotros no hemos tenido contacto ni con Cenama. Ya. O sea, cuando estamos nosotros en la gestión nuestra, no, no hemos tenido ese contacto. Ahora, sería interesante, sería interesante a lo mejor, don René, y una de las cosas que podemos materializar en la tarde, es generalmente el vínculo con Cernatur, ¿ya? Porque, desde mi punto de vista, a las personas mayores, una de las cosas que les gusta en esa etapa de la vida es tratar de ya airearse un poco, es decir, viajar, digamos. Sí, vale. Y Cernatur tiene algunos programas, el Servicio Nacional de Turismo del Ministerio de Economía, ¿cierto? Tiene algunos programas, especialmente dirigidos a adultos mayores, para que puedan pegarse una escapadita. Hay algunas escapaditas más grandes y más caras, y hay otras escapaditas más cortas y más baratas. Pero son todas buenas escapadas y cuentan con el apoyo del subsidio público. Es decir, uno paga un valor, uno tiene que... Hay distintas modalidades. Hay algunas que son para las personas más vulnerables, que las administran los municipios directamente y que son vivientes de pago, pero los cupos son ultra pocos y los administra el municipio. Y hay otro programa, ya, creo que se llama Vacaciones Adulto Mayor, o no me acuerdo, pero hay otro programa en donde el adulto mayor tiene que, en el momento de la oferta de los cupos, tiene que pagar un copago, es decir, tiene que poner un monto de plata, hasta hace un par de años acá era del orden de los 60.000 pesos, ¿ya? Y si es que lograba el cupo, ¿ya? Que podía ser un grupo de personas o individual, la postulación es individual, pero se puede hacer una coordinación para que postule un grupo, digamos, un poquito más amplio, pero si se adjudicase el cupo, uno pagaba el copago del orden de los 60.000 pesos hace un par de años atrás, y recibía en ese entonces un servicio turístico cuyo costo era del orden de las 250, 300, lucas, 600.000 pesos, y que era habitualmente en temporada baja, ¿ya? Y saliendo el viernes y volviendo el domingo, en bus a alguna de las localidades, porque era turismo intrarregional, entonces iban a alguna de las localidades turísticas al interior de la región del Vido Vido, en bus, ¿cierto? Pero en un bus con un monitor, llegando a un lugar donde se hospedaban, con las tres comidas, con el alojamiento, con las experiencias o con las expediciones, ¿cierto? para que durante el día fueran a conocer el entorno de vieza natural de la comuna a la que iban a visitar. Y después se volvían. Entonces, era saliendo el viernes y volviendo el domingo, todo pagado. Efectivamente, respecto a lo mismo que ocurre, ayer vi un programa, no recuerdo si era Chilevisión o MEDA, que está hablando precisamente de estos viajes turísticos de la tercera edad. Entonces, ahí es importante estrechar el lazo con CERNATUR. CERNATUR tiene un departamento con un grupo de profesionales que están, digamos, dedicados específicamente a este eje de la oferta programática de CERNATUR. Sería interesante poder estrechar el lazo con ellos para que le detallen y le actualicen, porque yo tengo la información quizás un poco desactualizada, pero para que le detallen y le actualicen las características específicas al día de hoy de esta posibilidad que entrega el Servicio Nacional de Turismo para que, tanto la directiva como eventualmente al resto de los integrantes de adultos mayores de la Junta de Vecinos, para que estén atentos. Y especialmente hay que tener dos atenciones. La primera es empezar a juntar la platita con tiempo, porque naturalmente el copago es, supongamos, 70.000 pesos u 80.000 pesos, no se junta esa plata necesariamente de un día para otro. Entonces es mucho más fácil juntar ese monto con tiempo que de un día para otro. Entonces hay que saber cuál es el monto actualizado del copago y empezar a juntarlo, porque eso es lo que te va a asegurar el cupo en el momento de los clubos. Y lo segundo es cuándo se va a abrir la oferta, porque en algún momento del año se determina cuál va a ser el tour operador que va a administrar este programa durante el año en curso y en algún momento y adjudicándose el tour operador al tiempito después el tour operador publica la oferta. Es decir, dice ya, se abren los cupos y cuando se abren los cupos hay que correr, hay que hacer la corte ahí porque se acaban rápidamente, se venden como bancalientes, de alguna forma, porque evidentemente estos programas tienen muy buena fama porque el que va paga un monto y el servicio turístico que recibe es un monto sustantivamente mayor. Uno percibe la diferencia. Es decir, percibe que pagó, no sé, 80.000 pesos, 70.000 pesos y que recibe un servicio cercano a los 300. Entonces, como percibe esa diferencia, dice, uuuh, uuuh, buena la cuestión. Y eso genera el boca a boca, naturalmente y hace que este programa tenga muy buena fama, razón por la cual hay un grupo importante de personas que están esperando todos los años a que se ofrezcan los cupos para ir a asegurarlos, a asegurar tu cupo con el pago inmediato del, digamos, del espacio en cuestión. Entonces, estamos en el momento del año oportuno para hacer esas coordinaciones, ya, porque a lo mejor a inicios del mes de marzo o a lo mejor durante el 20 de febrero, tengo ya, el profesional del Fernatúr pudiesen eventualmente venir a la comuna del Evo, reunirse con algunos integrantes adultos mayores de la Junta de Vecinos que estén interesados en una cuestión como esta y conocer bien la oferta 2024 del servicio. Lo interesante igual, estimado René, es que en este programa el adulto mayor puede ir también acompañado de una persona que no sea adulto mayor de su confianza, es decir, si un abuelito o una abuelita quiere ir con su nieto o con su nieta, para que lo acompañe, porque además se siente más seguro, se siente más en confianza. El programa permite, entiendo yo, que a un adulto mayor se le asocie una persona que no tenga esa característica para efectos de que sea el acompañante, ¿verdad? Pagando el mismo valor que paga el adulto mayor naturalmente. Así que creo que es una oferta interesante del Servicio Nacional de Urismo que no muchos adultos mayores todavía conocen y que creo que es importante, justo, que todos la conozcan y que además sepan cuáles son las buenas prácticas para tratar de maximizar la probabilidad de, digamos, de asegurar el cupo cuando la oferta programática salga efectivamente durante el año. Es más o menos parecido al SENAMA que también mencionaban ahí al SENAMA, me parece que era Servicio Nacional de Autoyo, sí. Ya. Y el SENAMA igual tiene ciertos programas, pero son, o a lo mejor tiene ciertas alianzas ahí desconozco, a lo mejor con CERNATUR, pero la oferta fundamental es, ah, no, el SENAMA igual tiene cierto, bueno, si les falta el contacto con el SENAMA para poder ver de qué manera también el SENAMA tiene alguna oferta al respecto, yo puedo hacerle igual el contacto con SENAMA, digamos, para que también conozcan ustedes cuál es la oferta o cuál es la parrilla que SENAMA tiene para efectos de poder esparcir a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores, hay las reglas del juego, yo las conozco bien en detalle, por lo tanto, lo más responsable sería si una persona o que la directora regional de SENAMA pudiera, o alguien de su confianza pudiera ir a alguna reunión para poder explicarles de qué manera SENAMA ese servicio de, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social pudiese, digamos, colaborarle de alguna manera a los adultos mayores de la Junta de Vecinos que usted integra en su directiva como tesorero, me refiero a la Junta de Senados Pedro Aguirre Cerda nuestra querida comuna del Evo Capital Provincial, ¿ya? Claro, Pedro Aguirre Cerda de número 13. Así es. Oiga, estaba mirando yo que esta conversación de hoy día se traduce porque el 26 de diciembre a las 17.38 horas al que el siguiente es la Navidad, ¿sá? Me encontré ahí con usted que venía con su nieta en brazos, su nieta venía con unas gafas muy a la moda, oiga, y estaba ahí su señora y su hija me imagino yo que es la saquita que está yo, ¿no? ¿También? Sí, sí, la hija. La calle, todo esto que tiene usted en la foto, estimado Ramón, ahí con su nieta, ¿sá? No, es que ando siempre, ando con ella y no sé por qué, prefiero al papi, no me dices, tata, tata, ya, estoy bien, estoy aquí, Estefanía, Irma, la Dominguita y yo, René, y perfecto. Oiga, René, ¿le quiere mandar saludos a alguien antes de cerrar? Bueno, yo creo el saludo es para todos los integrantes de nuestra junta de vecinos que están en la, escuchando la radio, estoy muy agradado de estar participando y colaborando con ellos y a mí, a mi mixta que, y mi señora, mi hija, que en este momento está trabajando en el, estefan. Y a mí, me pueden ver, es ir al Estefan. Ya. Allá está labrando ella. Y a sus amigos, pues. Muy bien, oiga, yo le quiero agradecer, don René, el tiempo que puso para poder tener esta conversación al aire, a través de Radio La Ciudad, y reforzarles a nuestros auditores, a nuestros vecinos de la comuna de Lebu, que mi nombre es Enrique Van Ryselvergne, que soy actualmente, desde el once de marzo del dos mil veintidós y hasta el once de marzo del dos mil treinta al menos, senador por la región del Biodío y sus treinta y tres comunas, entre ellas las siete grandes comunas de la provincia de Arauco y naturalmente su capital provincial, la comuna de Lebu, soy senador por Lebu. Tengo dos funciones, una función es legislativa, es decir, procesar las leyes en el Senado, en este caso, y esa función la he ejercido presencialmente los días martes y miércoles en el Senado en Valparaíso. Y la segunda función que es tan importante como la anterior y que es tan oficial como la anterior, es una función que está entregada por ley a los senadores, es la función de representación y que en lo personal pongo en práctica haciendo un poco lo que hoy día estoy ejemplificando, que es tomar contacto directo con las personas, especialmente con los dirigentes, preguntarles qué necesitan y una vez detectado cuál es el requerimiento o detectado cuál es la oportunidad de servicio, hacer uso de mis facultades, hacer uso de mi poder como senador en el buen sentido de la palabra, para poder ayudarles, para poder servirles, para poder contactarles, para poder desenredar nudos, para poder acelerar el proceso, para poder hacer todo lo que haya que hacer para que las cosas pasen, para que los proyectos se materialicen. para que algunos de los problemas se puedan solucionar o algunas de las oportunidades se puedan capitalizar, en este caso para los FECI. Si quieren revisar alguna de las gestiones exitosas o alguno de los resultados en los que he podido ser útil, hay una página web que es www.logrosbr.cl, logros de cosas logradas, EBR, las iniciales de mi nombre y apellido de Enrique Iván de Silberge, logrosbr.cl, si ingresan a esa página, van a poder llegar a un espacio digital en donde hay una serie de micro testimonios en videos, de no más de 50 segundos cada uno, en donde distintos dirigentes de distintas comunas y distintas agrupaciones atestiguan de manera breve y sincera las cosas en las que he podido ser útil. De modo tal que si alguien quiere confirmar que esto no es pura boca, que no es puro bruce, que no es puro cuento, puede revisar esos testimonios y si tras ello me cree y cree que esto es verdad y cree, por tanto, que le puedo ayudar en su caso particular, en esa misma página web está mi número de celular, sino también está aquí en la radio de la ciudad y si no, anote, mapis, papel, anote, más 56984147951 más 56984147951 si tiene WhatsApp, priorice el WhatsApp y si me inscribe el WhatsApp, no le dé muchas vueltas, por favor, haga como el dermatólogo, vaya al grano y dígame directamente lo que necesita, ¿ya? De modo tal de ayudarme a ayudarle, siendo claro y directo, ¿ya? Y en la confianza de que si le puedo ayudar lo voy a hacer con sentido de urgencia y con entusiasmo y si no le puedo ayudar no soy bueno para los cuentos, te voy a decir con cariño que no puedo porque naturalmente no las hago todas pero si me atrevo a hacer esta invitación a través de Radio de la Ciudad es porque tiene un porcentaje importante de las ocasiones, gracias a Dios y por el hecho de ser senador de la República, si estoy en condiciones de prestar una mano amiga y de ayudar a que alguna cuestión finalmente pueda avanzar. Esto es pues don René Carrasco nos veremos hoy día a las 3 de la tarde con el resto de su directiva y ahí terminamos de amarrar algunas de las cosas que conversamos hoy día de la tarde. Perfecto. Un abrazo grande a usted y al resto de su directiva y especialmente a la presidenta de su culta de cita. Perfecto, ya, nos vemos. Gracias. Grande don René por que se viera igualmente.